Ahora nos gustaría estudiar algunas propiedades del estimador máximo verosímil. Este estimador tiene ciertas propiedades que lo distinguen de los demás. Por eso es tan importante. Entonces, en el mismo contexto, vamos a poner aquí, sea x1 hasta xn, una muestra aleatoria de tamaño n, proveniente de una distribución f de x con z, donde x está en el espacio de información y z está en el espacio. Entonces, el hecho de que podamos probar ciertas, haya ciertas propiedades para el estimador de manera general, significa que es muy bueno, porque para cualquier distribución que nosotros tengamos, en este contexto, vamos a poder, entonces, afirmar esas propiedades. La primera propiedad es que, si denotamos el estimador máximo verosímil de esta manera, entonces, z es asintóticamente incesgado. Donde esta palabra, asintóticamente incesgado, la tenemos que explicar. ¿Qué significa asintóticamente? Esto significa cuando n va a infinito. Cuando n es muy grande. ¿Qué significa eso, entonces? Que el límite, cuando n va a infinito, de la esperanza del z máximo verosímil, eso va a ser exactamente z. Puede ser que tú calcules el estimador máximo verosímil que te interesa y no sea incesgado. Pero lo que tú sí sabes es que si este es el estimador máximo verosímil, en el límite va a alcanzar teta. O sea, en promedio, en el límite, estamos sobre teta. Es decir, si la muestra es muy grande, es una propiedad buena del estimador. Segunda propiedad. Z máximo verosímil es consistente. ¿Qué significa eso? Ah, significa en el sentido de la definición que para todo epsilon mayor que cero, el límite de esta probabilidad de z máximo verosímil menos z más grande que epsilon, eso vale cero. Significa que si nosotros tenemos un tamaño de muestra grande, el estimador máximo verosímil va a mejorar en probabilidad respecto a la cercanía que tiene con z, que es el verdadero parámetro. Por lo tanto, vale la pena invertir más dinero en sacar una muestra más grande cuando calcula el estimador máximo verosímil, porque vas a obtener un estimador que es mejor. Tercera propiedad, entonces, es que z máximo verosímil es invariante bajo transformaciones continuas. ¿Ya? Bajo transformaciones continuas. Entonces, imagínate que, por ejemplo, g es una función que está definida en algún intervalo a los reales. Entonces, esa es una función, imagínate que es continua. Entonces, lo que dice esta propiedad es que, si tú tienes el estimador máximo verosímil, entonces g del estimador máximo verosímil es el estimador máximo verosímil de g de teta. Ah, eso significa, entonces, que si tú, por ejemplo, quieres estimar el estimador máximo verosímil de teta al cuadrado, ah, lo que tienes que hacer es calcular el estimador máximo verosímil de teta primero y después reemplazarla en la función que tú quieras. Y este va a ser el estimador de tu función, el estimador máximo verosímil de esa función es esto. ¿Te das cuenta? Simplemente lo reemplazas, haces un plug-in, entonces no importa cuál sea la función que tú tengas. Si quieres calcular el estimador máximo verosímil del logaritmo natural de teta, ¿qué es lo que haces? Obtienes el estimador máximo verosímil de teta y después lo reemplazas en el logaritmo y esa es la propiedad, entonces, de invarianza del estimador. La cuarta propiedad, muy importante, es que el estimador máximo verosímil es asintóticamente normal. ¿Qué significa eso? Significa que la distribución del estimador máximo verosímil cuando n es grande se puede aproximar por una distribución normal. Entonces, eso lo escribimos así, mira, en raíz de n por teta máximo verosímil menos teta eso converge en distribución cuando n es grande a una normal. ¿Cuál va a ser el parámetro? El respaldo de teta, así que esto es cero y la varianza va a ser uno partido por i de teta donde este i de teta tiene una connotación especial. Esto se llama la cantidad de información de fichier. ¿Ya? Cantidad de información de fichier. ¿Y cómo se define esa cantidad? Bueno, esto va a ser la esperanza, i de teta es la esperanza de la derivada de la log verosimilitud respecto a teta todo esto al cuadrado y si tú no quieres hacer ese cuadrado entonces eso se traduce en calcular la esperanza de la segunda derivada es decir, la segunda derivada del logaritmo de f de x z respecto a teta dos veces. Entonces, si tú quieres calcular la cantidad de información de fichier calcula esta cantidad si no quieres calcular el cuadrado calculas esa cantidad con la segunda derivada. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que si tú quieres calcular el estimador si tú quieres calcular la varianza del estimador va a venir dada por esta cantidad y esa cantidad entonces se va a llamar Entonces, 1 partido por i de teta también se llama el recíproco, por eso se llama entonces varianza asintótica asintótica es la varianza que se obtiene en el límite entonces vamos a hacer a continuación algunas observaciones Entonces, esta propiedad de la varianza asintótica la podemos expresar de esa manera como lo vimos recién o también lo podemos expresar así, ¿no? Que el estimador máximo y velocímil tiene una distribución normal con media teta y varianza 1 partido por i de teta Esa es una forma equivalente de expresar entonces la distribución normal del estimador máximo y velocímil En general respecto al cálculo de i de teta o sea, piénsalo así si tú tienes i de teta que es esencialmente la esperanza de la segunda derivada del logaritmo natural de f de x teta respecto a teta cuadrado en general si tú quisieras usar la definición de la esperanza eso sería menos la integral en el caso que la función fuera continua de la derivada del logaritmo natural de f de x teta respecto a teta cuadrado y esto es una función por la función de densidad de f de x teta de x Ese sería el cálculo si tú quisieras calcularla directamente usando la definición de lo contrario lo que podrías hacer es tratar de ver cómo queda esta expresión y tratar de usar las propiedades del operador esperanza esa es una observación también que podemos hacer respecto al cálculo de la cantidad de información y la otra observación que yo quiero hacer es la siguiente i de teta entonces es la cantidad de información pero relativa a una muestra pero si tú quieres calcular entonces una muestra que es un vector de x1 hasta xn entonces eso se va a denotar así i de x vector de teta ¿ok? entonces esta es la cantidad de información de fichers del vector entonces existe un resultado que cuando las variables son i y d entonces esta cantidad de información de todo el vector contenido en todo el vector se va a poder escribir como n veces por la cantidad de información únicamente de x ponemos o sea la cantidad de información de n observaciones es n veces la cantidad de información de una ya eso es una propiedad importante ahora vamos a hacer un ejemplo entonces para para ilustrar estas propiedades de los estimadores el primer ejemplo tiene que ver con un ejemplo que nosotros hicimos anteriormente este es una muestra y d de una variable exponencial con parámetro lambda entonces lo que tú quieres calcular en la parte a es obtener el estimador el estimador máximo de los simil de la función uno partido por lambda y en la parte b lo que quieres es determinar la varianza sintótica la varianza sintótica del estimador máximo de los simil de lambda ok entonces en primer lugar tú para la parte a nosotros ya calculamos en un ejemplo anterior cuál era el estimador máximo pero simil de lambda entonces pongamos aquí ya calculamos tú quieres puedes retroceder los videos anteriores y vimos que el estimador lambda máximo de los simil es el promedio entonces ¿qué podemos hacer para calcular el estimador máximo de los simil de uno partido por lambda? bueno usamos la propiedad de invarianza entonces sea g de lambda igual a uno partido por lambda entonces la propiedad de invarianza dice que el estimador máximo de los simil de g de t de g de lambda es g pero reemplazando aquí en el máximo verosímil ah ¿y qué es eso? bueno es uno partido por reemplazamos ahí por el lambda máximo verosímil en este caso es uno partido por el promedio por lo tanto cuando tú tengas que calcular estimadores máximos de los simil de funciones del parámetro calculas primero el estimador máximo de los simil del parámetro y luego lo reemplazas en la función que te piden ¿por qué? porque esa es la propiedad de invarianza el estimador máximo verosímil de esta función es simplemente la función evaluada en el estimador máximo verosímil y eso es en primer lugar para la propiedad B entonces recuerda tú que la la información de lambda en este caso va a ser menos la esperanza de la segunda derivada logaritmo natural de f de x lambda respecto a lambda al cuadrado y este lo tenemos que calcular pero tú ¿de dónde tú sacas la cantidad esta? bueno cuando calculaste el estimador máximo verosímil hiciste la condición de chequeo de segundo orden ¿cierto? para que el estimador efectivamente sea un máximo bueno ahí lo saca y lo reemplaza en este caso cuando tú calculas la segunda derivada del estimador lo que te queda es esa función menos dos veces la sumatoria de x sub i partido por lambda al cubo más n partido por lambda al cuadrado te repito ¿cómo calculamos eso? porque cuando derivamos igualamos a cero para obtener el estimador tuvimos que chequear obtuvimos el estimador que era el promedio pero después aplicamos la segunda derivada el criterio de la segunda derivada para saber si el estimador es un máximo o un mínimo entonces aprovechamos esa expresión y la ponemos acá y ahora queremos saber si esta expresión qué cosa nos da entonces si tú te das cuenta lo único que tenemos que hacer ahí es aplicar las propiedades de la esperanza y las propiedades de la esperanza simplemente esto tú aplicas la esperanza acá así que te queda menos dos veces la esperanza de los x sub i por 2n veces la esperanza del partido por lambda al cubo más la esperanza de una constante y la misma constante en el partido por lambda y eso vamos a continuar acá entonces la pregunta ahora es la siguiente ¿cuánto vale la esperanza de los x sub i en una distribución exponencial? eso vale lambda por lo tanto esto te queda 2n lambda partido por lambda al cubo menos n partido por lambda al cuadrado si tú te das cuenta ese lambda se cancela y te queda 2n partido por lambda al cuadrado menos n partido por lambda al cuadrado es decir esto es n partido por lambda al cuadrado entonces nota que que esto es interesante porque es una cantidad a y eso es entonces la cantidad de información esto es i de lambda ya i de lambda entonces la varianza del estimador máximo de los simil es 1 partido por i de lambda y esto va a ser entonces lambda cuadrado partido por n entonces esta cantidad esta cantidad en general 1 partido por lambda o 1 partido por n lambda se conoce como la cantidad en general entonces pongamos aquí en general la cantidad 1 partido por n por i de teta se conoce como la cota de kramer rao y es el valor más pequeño que puede tomar la varianza de un estimador el valor más pequeño que puede tomar entonces la varianza de un estimador muy bien entonces fíjate que en el caso en que tengas una muestra de tamaño n entonces esto es la cota de kramer rao y no puede pasar que tengas un estimador que tenga una varianza más pequeña que esta cantidad entonces nosotros podríamos hacer por ejemplo el ejercicio podríamos hacer el ejercicio de calcular la varianza del estimador máximo de los símil por ejemplo el estimador máximo de los símil es la distribución uniforme o sea la distribución exponencial es el promedio pero tú sabes que esto es la varianza de 1 partido por n por la sumatoria de los x sub i ya como varias veces lo hemos dicho esto te queda 1 partido por n cuadrado y te queda n veces la varianza de los x sub i entonces cuando tú te cancelas eso te queda la varianza de los x sub i que en una exponencial es lambda cuadrado partido por n ok entonces fíjate que esta cantidad coincide efectivamente con esta cantidad ¿te das cuenta? entonces eso significa que el estimador máximo de los símil alcanza la cota de Cramer-Rao y por lo tanto es un estimador eficiente cuando un estimador es un estimador alcanza entonces la cota de Cramer-Rao que dice que es eficiente y eso entonces finaliza el ejemplo de las propiedades de los estimadores máximos de Cramer-Rao de Cramer-Rao de Cramer-Rao de Cramer-Rao